Como siempre en Usin, al final vamos quedando menos. Yo creo que la última charla, que es otra vez de Juanmi, pues es una charla interesante porque esta charla me recuerda a algo que Joaquín dijo creo que el año pasado o hace dos años, que era algo así como si os importa el planeta no programéis en Java. Bueno, pues lo primero, gracias por quedaros hasta el final. Estáis cansados vosotros y también yo un poco, así que con cariño y con paciencia. Vale, antes no me dio tiempo a presentarme, ahora me presento un poquito mejor. Trabajo ahora mismo en HP, en el grupo de color e imagen. Antes trabajaba en Splash Damage, una empresa de videojuegos en Londres. Que estuve trabajando en Dirty Bomb, un juego de matar gente que salta mucho. Y un Gears of War, un remake que hicimos de eso. Entonces en esta charla la idea es coger algunas de estas cosas que podía aprender trabajando, de cosas que he descubierto que sabiendo se reduce el uso de CPU o se podría llegar a eso. Entonces, para ver si nos despertamos un poco, ¿por qué nos preocupamos por la CPU? Fuerte, por favor. Batería. O sea, básicamente esa es la... Uno puede decir, pues, para más rapidez, para tal... Y batería al final quiere decir dinero. Porque podemos poner más servidores en nuestra aplicación, porque no hay que estar cargando o llevando el dock de la batería para el móvil, ¿no? Entonces la idea es esta, es tratar de usar menos CPU o usarla mejor para ahorrar energía. Sería lo que más me motivaría. Esta es una frase de un profesor que tuve en Londres, que la única cosa mala de la computación teórica es que no hay ordenadores teóricos. Que es el único problema que puede tener, ¿no? Entonces aquí la idea es un poco conocer el hardware que tenemos, que al final es lo que va a ejecutar nuestra aplicación. Entonces yo aquí quería... Voy a ir muy... Estos son cosas para dedicar horas mirándolas por... O sea, esto os dejo para que aprendáis vosotros. Y yo, porque no sé todo. Básicamente, pensar en la pipeline del CPU. O sea, la CPU al final, cada core, va cogiendo instrucciones una a una y tiene que ver dónde está, tiene que decodificarlas, si necesita algo tiene que ir a cogerlo. O sea, que es un proceso un poco de pipeline, con muchas optimizaciones por aquí, etc. Entonces uno puede decir, bueno, si esto lo va a hacer cada core, pues voy a empezar a poner un montón de cores y tengo concurrencia. Y esta es la ley de Amdal, que esta es la cosa teórica, que según lo que tú haces paralelo, así vas a poder ganar de performance. Esto no es exactamente así, ¿no? Entonces sería... Esto es de Erb Satter y Scott Meyers, de charlas que ellos han dado. Estos son ejemplos de un código no particularmente bien escrito de paralelización, pero como añadiendo threads no necesariamente va a ir más rápido, porque hay algunos problemas debajo que pueden ser importantes. ¿Por qué? O sea, los CPUs son muy rápidos, ¿de acuerdo? Y uno puede decir que hasta son demasiado rápidos actualmente, y casi todo el tiempo están esperando los datos. O sea, una CPU puede tener muchos cores, etc., pero al final uno de los bottlenecks que podemos tener van a ser los datos. Entonces para mí yo creo que esta sería una de las cosas importantes que saber sobre la CPU, es que está esperando los datos casi siempre. Y también aquí un poco de ideas que no son... O sea, no es con lo que yo querría que nos quedásemos sobre la CPU, pero creo que pueden ser interesantes. Pensando en el pipeline de instrucciones, el aliasing, que anónicamente se puede decir que sería malo. O sea, aquí también hay cosas en inglés, lo siento mucho. Entonces, porque aquí normalmente cuando un aliasing, estamos diciendo que si se ve... Sí, básicamente estamos llamando de dos formas distintas a la misma cosa. Por tanto, la CPU cuando coge eso, cuando coge esa memoria, no sabe si ha cambiado o no, porque había alguien más que podía estar apuntándonos. Entonces, normalmente el aliasing puede bloquear el prefetch que hace la CPU, tanto esto es algo que puede dañar la performance de la idea del pipeline. Otra, los condicionales, el if-else, porque al final tienes un branching. El código va leyendo por aquí, va cogiendo la siguiente instrucción que él cree que va a hacer, y por tanto aquí está el branching prediction, que es importante. También se podría hablar de que el bulea es un mal gasto de memoria, porque solo tiene dos estados y ocho bits. Habría otras formas que se podría hacer, o sea, mapear, que esto puede tener sus problemas, ¿no? Pero se precalcula la condición A y B, y se hacen operaciones de booleanos, o sea, operaciones de bits para saber si decidir o no hacer algo. Pero básicamente, o sea, los condicionales pueden ser malos si vamos a ir cambiando mucho lo que vamos a hacer, porque normalmente el branching prediction, por lo que yo sé, suele tomar la decisión que ha ido tomando cada vez. O sea, es un algoritmo que se ha podido usar, ¿no? La virtualización también puede ser mala para la performance del pipeline, porque es lo mismo, tenemos que ir a un habitable de saber dónde está la función que tengo que ejecutar. No la sé. Que aquí, aparte del problema de los punteros con los alias, aquí la forma en la que se resuelve es parecida a la de los condicionales. Pero para mí, simplemente esto, que multithreading no es necesariamente mejor, y yo de aquí lo que creo que sería más importante quedarse, mira, aquí está en español, fíjate que bien, sería lo de esperar los datos. O sea, recordar que la CPU es muy rápida, y casi todo el tiempo va a estar esperando los datos. Esta sería para mí la idea que yo querría que nos quedásemos, ¿no? Y esto me lleva a decir, bueno, si es tan rápida la CPU, vamos a usarla. Y aquí voy a ir muy rápido de algunas cosas de Modern C++, que, bueno, y de conceptos en general, o sea, los templates, el template metaprogramming, básicamente hacer cosas en tiempo de compilación, que la mejor forma de no tener que hacer algo luego es tenerlo ya hecho. Ejemplo de eso, pues podríamos tener, con Modern C++ tenemos el concept expression, que son valores que en tiempo de compilación tenemos, y que aquí podríamos instanciarlo según el tipo que queramos, por tanto podríamos llamar un círculo, o incluso poder llamarlo en... No sé si lo tengo, no, no lo tengo después. Pero bueno, se podrían crear tipos que son todo en tiempo de compilación, que se va obteniendo eso. Lo mismo con Fibonacci, que ya hemos puesto ejemplos antes, pero esta es la idea de los templates, ¿no? Que básicamente hacer algo antes de que dé tiempo de ejecución. Esto nos lleva al concept expression, que prácticamente son, como decía, como, vamos, se repite un poquito de lo que se ha dicho antes, pero básicamente esto nos facilita que el compilador pueda saber cosas y ahorrarnos cosas en el tiempo de ejecución. Por ejemplo, aquí podríamos usar esa función de que crea la potencia de 3, eleva 3 al número de condiciones, y usarlo para inicializar el array, porque es algo que en tiempo de compilación se sabe. Entonces esto nos evita poner números mágicos, porque al final ahí tenemos que poner el número que sea 3 elevado al número de condiciones. Esto hace que el código sea más legible, y al final son cosas que en tiempo de ejecución no hay que hacer, porque ya están hechas. Y lo último, sí, que en Cmama17 tenemos el if con expr, que básicamente nos permite hacer que un if también sea una con expresión. Que si no tendríamos ese problema de que no podemos poner un if, porque no se sabe lo que está pasando. Esto nuevamente en tiempo de compilación, el Fibonacci 6, pues nos dirá lo que sea el Fibonacci 6. Que habrá muchas formas mejores de hacer Fibonacci, etc., pero como es el ejemplo canónico que se decía antes. Entonces así, muy rápido, esto es lo de la CPU. Aviso que los tres primeros puntos de cosas a saber van a ser un poco más pesaditas, pero luego ya nos divertimos un poco más. La memoria. Los CPUs son muy rápidos, estamos esperando los datos. Aquí de nuevo la frase de mi profesor. Y ahí me gusta pensar a veces el ordenador como... No sé si habéis visto estos vídeos de las fichas de dominó, que calcula una calculadora, etc. O sea, imaginaos eso. Cuando el CPU suma 3 y 4, los datos tienen que físicamente viajar por un cablecito. O sea, no es algo que es instantáneo. Que nos parece instantáneo, milisegundos sí, pero... Y aquí hay dos cosas que yo quiero hablar. No sé si conocéis los números de Jeff Dean, o si os suenan. Si no, ahora lo sabréis. Y luego lo de la cache speed, que era algo que se comentaba antes varias veces, pero aquí vamos a verlo de una forma más visual, que yo creo que nos va a ayudar. Estos son los números de Jeff Dean, que era un ingeniero en Google, que le inventaron un nivel superior porque no podían ascenderlo más. Y básicamente este tipo hizo esta tabla porque se discutía mucho sobre esto es más rápido, esto es más rápido, esto es más lento. Y a veces no sabemos lo que está pasando en realidad. Y de aquí se oscurece un... Bien, estos son los numeritos que yo querría fijarnos. Que son las diferencias, al menos a nivel de órdenes de magnitud, de entre... O sea, arriba estaría el registro, etc. Pero la diferencia de los niveles de caché que podemos tener en nuestra CPU hasta la memoria. O sea, son órdenes de magnitud mucho más lentos. Si en algún momento tenemos que ir a la memoria, eso se veía creo en el ejemplo de... Como la gráfica que ponía Joaquín sobre la primera charla, se veía como daba saltos de caché, ¿no? Eso son cuando va pasando de uno a otro. Y para acabar de convenceros, esto que es una idea copiada hábilmente a una charla que vi de la CppCon, que seguro la habéis visto, que esto es una comparación a escala de la diferencia de las velocidades en cada uno de estos. Esto sería L1, L2, está saliendo ahí, ¿va? Y ahora para la memoria principal se podría contar un chiste o algo porque tardará un poco. Entonces, a escala respetando los números de antes, ¿vale? Pero imaginaos la cantidad de veces de cosas que se pueden hacer mientras que buscamos algo de memoria. Entonces, yo creo que esto es algo que de verdad lo pensemos, que luego voy a poner algún ejemplo que se va a ver más claro. Pero esto puede ser crítico en la performance de nuestra aplicación. Por tanto, la CPU es muy rápida, esperando los datos. Y, bueno, aquí hay un desorden de cosas, pero ahora se verá todo. Olvídate la línea de abajo, anda. No me la miréis. Bien, entonces tenemos la caché de nivel 1, es muy pequeña también. O sea, al final la memoria principal suele ser más grande, que ahí está data y código, los datos y los códigos, no solo los datos, que a veces pensamos que solo nos tenemos que preocupar de los datos. Y cada vez la caché se hace más chiquitita. O sea, esto es muy crítico. También, no solo con los datos, sino también en código, que entre en caché, código compacto, datos compactos, y que sean contiguos en memoria también. Porque la memoria se va trayendo como línea de caché, o como línea de la caché inferior, o como línea de memoria. Entonces, un par de ideas muy rápidas para ir a otras partes sobre consejitos, a lo mejor, de datos que entren en caché. Pues el alineamiento de datos es muy importante. O sea, se puede hacer lo del pragma pack, se pueden hacer reordenar los datos, usar estructuras de datos más inteligentes. Pero como máxima sería esta, de tratar de almacenar juntos las variables que se vayan a usar juntas. O sea, no tiene sentido almacenar cosas muy separadas, cosas que van a estar usando. Antes de criticarme mucho por cosas que puedo decir que son muy afirmativas, esperaba al final del todo. Pero yo creo que esto es algo muy importante tener en cuenta. Tratar de almacenar juntas las cosas que van a ser usadas juntas. Y acceder a los datos secuencialmente. O sea, las listas enlazadas las cuestiono, ¿no? Lo mismo con el código. O sea, si vais a usar estas dos funciones todo el rato juntas, no pongáis muchas funciones entre medias. Mejor es una tontería. Pero al final el código, que el compilador va a hacer muchas cosas más inteligentes. Pero no pongáis ni incluidos muy separados cosas que siempre se van a estar usando juntas. O sea, aquí tiene sentido que penséis también en esta secuencialidad y poner las cosas más cerquitas. Entonces, esto para acabar con la memoria. Ahora, conocer los números. Y aquí voy a hacer un par de preguntitas, ¿vale? Que los números son importantes. Entonces, estos son cálculos que yo diría que tendrían que ser casi automáticos de cabeza. ¿Vale? Que estos más se usan, más fácil es sabérselos. Yo en mi caso, geometría la usamos muchísimo. Y ahora voy a por jugar un poco con las potencias de dos. O sea, esto habría que sabérselo de memoria y más, ¿no? Obviamente son muchos números que memorizar y perder tiempo con eso. Pero al menos estos los podréis saber, ¿no? Creo que esto es más o menos porque si yo os pregunto ahora 2 elevado a 24. Pues pensáis 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 4 que es más o menos 1000 por 1000 por 2 elevado a 4 que si me lo sé, 16. Entonces yo sé que esto más o menos va a ser 16 millones. Y para muchos tipos de cálculos y cosas que tenemos que hacer nos basta saber cuántos bits necesito para almacenar algo en lo que estoy. O también a la inversa. Veis este número que esto me lo encontré en un código base un número mágico por ahí escrito y así ya dije bueno, pensando aquí más o menos esto puedo hacer la misma a la inversa, ¿no? Decir sí, que eso elevado a 1000 que esto es elevado entonces esto es elevado a 17. Yo creo que esto es crítico para poder ser ah, pues estoy hablando de 17 bits aquí. Entonces esto tiene que ser cálculos que es bueno tenerlo más o menos, ¿no? Y ahora os voy a preguntar esta es una pregunta que a mí me gusta o sea, si os preguntaran en una entrevista de trabajo o en un hackatlón o lo que sea ¿cómo saber si dos esferas colisionan? ¿Decida algo? ¿Alguien? Con la distancia Entonces, claro que podrías pensar pues hay quien me ha dicho que hay que hacer una expansión para ver qué puntos o sea, basta ver la distancia entre las dos y ver si es menor que la suma de las dos radios Ahora uno podría decir aquí bueno, pero usando un poco de matemáticas uno puede decir vale, me puedo quitar la raíz cuadrada elevo las dos cosas al cuadrado y estos son cosas que a veces no se caen porque hemos visto distancia euclídea la busca en internet y tener raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la diferencia etcétera Yo creo que aquí también se pueden usar estructuras de datos mucho más eficientes que hacer esto aunque a lo mejor en última instancia habría que hacer este cálculo, ¿no? Pero bueno esto por hablar un poquito de estas tres primeras cosas que yo considero que estaría bien conocer nos quedan cuatro la que más me gusta es la siete así que poco a poco Siguiente conocer la herramienta o sea, aquí estamos a todos nos gusta hacer más más yo creo aquí, espero pero hay otros lenguajes hay otras cosas y yo creo que no sé quién ha ponido antes el dibujito de un martillo tratando de clavar todos los clavos creo que hablando de la estructura de datos cada herramienta resuelve un problema o sea, no se puede hay problemas que nos encanta C++ pero todo a lo mejor nos va por ahí aún así si usamos C++ a mí aquí me gusta decir pues aunque comprendo todas las limitaciones de usar C++ moderno pero hay cosas que nos puede facilitar la vida y sí y para esto hay que aprender el compilador pues saber que estamos trabajando cuál es el problema en el que estamos en compilador saber qué hace cada compilador el Visual nosotros estamos usando Visual 17 la versión de prueba porque hay cosas que hay que ir probando y hay que tener un instante que sean robustos también sobre lo que tú quieres porque a veces nos fiamos del compilador pero también hay que tener cuidado que a mí me gusta SILAR pues lo pongo en grande y lo último que esto me repito lo de antes pero creo que es que es muy importante y mejor repetirse programamos para el hardware para los colegas y para alguien que no he dicho antes para nosotros mismos porque luego volvemos seis meses atrás y no tengo ni idea de lo que escribí aquí están los de XKCD que me parece más clarito que lo que yo puedo decir que a veces nos olvidamos de esto y queremos resolver el problema y al siguiente ¿no? y luego ¿quién mantiene esto? a veces nosotros pero a veces nos toca mantenerlo del otro ¿no? y y aquí también voy a ir un poco un poquito rápido pero esto es copiado un poco de un blog del blog de Lerf Satter hablando sobre qué ofrece ModernSlam yo creo que siempre es bonito recordarlo ¿no? o sea él hablaba este de el uso de autos o sea no sé si conocéis autos pero lambdas los smart pointers null ptr retomens loop etc y hay más cosas con ModernSlam y hay más cosas que a lo mejor no hace falta que todos las usemos que no están puestas aquí pero yo creo que al menos ciertas cosas hay que conocerlas si no no hay que saber todo al dedillo pero cuanto más sepamos mejor y por ir a algo sobre el uso de estas nuevas cosas algún comentario porque hay algunas cosas que problemas de performance que se debe a por cómo usamos las cosas ejemplo con los smart pointers no sé cuántos tenéis problemas usando si lo habéis probado usar pero a veces con un IKPIT pointer hay algún problema pues se usa SharePointer y así no hay problema pues no o sea aquí si queréis un objeto usad un objeto que a veces hay cosas que sí cuesta más hacerlo compilar bueno pero mejor es por una razón que cueste más hacerlo compilar aquí hablamos antes de lo del uso del constante que tendría que ser por defecto pues lo mismo con sobre todo en métodos es crítico decir que un método una función de una clase es constante esto es crítico sí también inicializar algo en vez de tener que asignar una vez inicializado que hay cosas que el lenguaje ya va optimizando pero también son incluso conceptos distintos y aquí yo creo que el uso de auto puede ayudar con esto si tú no puedes decir el tipo tienes que asignarlo obligas a usar auto y obliga a que esté inicializado algo y lo último es el uso del explícit en constructores cuántas veces estamos pasando algo un entero pero como puede convertirse a punto flotante pues el compilador va a hacer una conversión que no queremos no cuesta a veces en cosas que queramos que sean críticas y sabemos el tipo que vamos a pasar poner un explícit para asegurarnos que no hagan conversiones entonces aquí un poco de conocer herramientas pero nada que no se pueda aprender buscando por internet ¿no? ahora uno que me gusta más y aquí os voy a preguntar más cosas así que hablan más alto porque desde aquí no se oye ¿quién había estudiado ¿quién había estudiado computer science? aquí ¿vale? bien y así que ¿qué había estudiado los que no había estudiado computer science? por curiosidad que alguien diga ¿cuál ingeniería? teleco ¿no es tan mal? no en Granada llamamos teleñecos a los telecos pero bueno esa otra historia en fin o sea yo creo que hay cosas que de computer science que no se aprenden cuando uno estudia computer science ¿no? y a veces casi es mejor no haberla estudiado ¿no? porque uno se cree que ya sabe cuando en realidad hay muchas cosas que no caemos ¿no? yo por ejemplo hasta que mi profesor me dijo que el ordenador teórico está muy bonito ¿no? los conceptos pero al final y aquí o sea esto es copiado también de de otra gente o sea aquí hay que reutilizar código ¿no? pues vamos a reutilizar también ideas de otra gente vamos a hablar de la eficiencia con los algoritmos ¿no? o sea la eficiencia podríamos definirla como cuánto trabajo hace falta para resolver algo entonces aquí os voy a preguntar de nuevo tenemos un vector de números y queremos buscar un valor o sea decís cómo lo haríamos decís algo y recorrerlo entero porque tal como está entonces mejor sería ordenarlo porque una vez está ordenado la búsqueda es binaria entonces aquí sería ¿cuántas veces vamos a buscar algo en este vector? una muchas si es mucha a lo mejor me interesa tenerlo preprocesado ordenado etcétera porque ya aquí hay una búsqueda binaria y en logaritmo de n se encuentra el 17 aquí está y ahora un ejemplo que me pasó personal con los videojuegos tenemos que ordenar un array ¿cómo se ordena un array? antes hablo del merge sort ¿otro algoritmo de ordenación que se ocurran? quick sort ¿otro? babel sort radix sort yo cuando estaba haciendo una cosa analizando la performance de un servidor vi que lo que estaba comiéndose todo era una llamada a quick sort que es el más bonito de todos los algoritmos a lo mejor o uno que me gusta mucho porque en media puede ser más rendir mejor que el merge sort no sé pero recordándolo quick sort tenemos un pivote a un lado ponemos todo lo que sea más pequeño y al otro todo lo que no sea más pequeño entonces sería algo así de la wikipedia cogemos un pivote y lo vamos colocando entonces yo vi que el servidor estaba casi todo el rato ordenando un vector distintos vectores estaba todo el rato ordenando vectores y tardaba mucho en ordenar el vector entonces se ocurre en casos extremos en los que el quick sort luego hay preguntas más concretas si tenemos pocos elementos un bubble sort es más rápido que un quick sort o un merge sort pero ¿qué problemas podéis ver al quick sort? si lo sabéis si no, pensad un poquito si la red está al revés ¿otros problemas? ¿otros problemas que podemos tener con quick sort? no o sea va a tener repetido este para mí es mucho más crítico ¿no? porque coge el pivote el 6 ¿no? todos los más pequeños a un lado y al resto los más grandes eso no está ordenado según quick sort no lo sabe entonces el 4 cogemos un pivote a un lado de los más pequeños a otro de los más grandes entonces esto al final se hace que o sea se va de la transparencia ¿no? de lo que de lo que tarda en hacerse en cambio me di cuenta que ese era el problema ¿cómo? me puse a imprimir los valores que estoy ordenando y vi que había muchos repetidos ¿no? que a veces nos olvidamos de los datos que estamos manejando está este 3-way quick sort que básicamente hace esto comprueba los que son iguales vale están aquí los menores y los mayores que de hecho creo que ahora en el 20 va a haber un operador nave espacial creo que esto lo va con una sola llamada sabes si es menor mayor o igual ¿no? y con esto es súper rápido ordenar un vector ¿no? y entonces esto se trata de hacer menos trabajo del necesario ¿no? porque arriba estamos reordenando todo el rato un vector que se podría detectar que ya está ordenado lo mismo hacer menos trabajo es necesario esto es trivial pero pensarlo un segundito porque esto es estúpidamente lento o sea estamos en una función que recibe un número de elementos tenemos nuestro vector de ese tipo X y vamos a meter tanto elementos como tengamos en N o sea esto es estúpidamente lento porque no estamos reservando todo lo que vamos a meter y a priori lo sabemos entonces aquí cada vez que hacemos cada cada dos bueno sí cada vez que llamamos cuando no hay elementos duplicamos el tamaño pero volveremos a encontrar el problema se vuelve a duplicar cambio podemos alocatarlo todo de golpe otro caso que también es lento y no o sea aquí tenemos un un get vamos a coger el elemento X que tenemos nuestro mapa con llave string entonces aquí buscamos el elemento si está en la caché que está lo devolvemos que no está lo crearemos y luego lo devolvemos ¿sabéis por qué esto es estúpidamente lento también? básicamente estamos buscando cuatro veces la misma llave dentro de la tabla podemos simplemente coger una referencia ver si el elemento está o no y entonces volvemos a hacer lo mismo aquí tratamos de hacer menos trabajo no de hacerlo más rápido ahora mismo se nos da igual cuánto tardemos la cosa es hacer menos trabajo porque no tiene sentido perder tiempo perder esfuerzo trabajando más de la cuenta eso lo dijo Bill Gates creo que él prefería una persona más vaga a uno muy inteligente porque el vago buscaría algo de hacerlo más rápido entonces la eficiencia se consigue con los algoritmos este sería el concepto de eficiencia de cuánto trabajo hace falta para resolver una tarea y luego este sería el concepto de rendimiento performance que esto según el channel Carlos como se diga estoy de acuerdo con estructuras de datos que básicamente aquí es pensar cuánto tiempo necesitamos para hacer el trabajo que ya es más eficiente y ahora hablamos entonces de las estructuras de datos aquí está esta frase del Mike Acton del que copié la idea de los grafitos así que el objetivo de cada programa y de cada componente de dicho programa es convertir datos de una forma a otra o sea al final trabajamos con datos aquí se podría introducir las charlas sobre los árboles que se hablaba antes se podría introducir también lo que dijo Joaquín pero yo aquí voy a decir también la mía de hecho he hecho un pequeño cambio en esta transparencia antes ponía por qué debería sodiar pero ahora he dicho bueno vamos a poner podrías sodiar las listas enlazadas yo creo que esto puede tener muchos daños para la performance por el tema de la caché que hemos hablado antes por la posibilidad de caer en otro nivel de caché porque uno piensa en la lista enlazada dice vale algo así eso es lo que a mí me enseñaron en computer science que uno estudia pero al final la lista enlazada es algo tal que así y no sabe dónde van a estar los puntos que si puedes tener cosas más inteligentes una lista enlazada más inteligente que los objetos los tienes aquí depende de tu caso de uso puede ser que sea lo más rápido pero a priori que por defecto usamos una lista enlazada yo me lo cuestionaría y aquí yo diría que a priori aquí se podrían llamar los vectores o array y las tablas hash porque respetan la caché son más compactos fáciles de manejar se puede reservar una vez en memoria y el resto de cosas se pueden hacer sobre un array al final tienes tus datos contiguos y ahí puedes tener una lista enlazada si quieres al final si todo está en la caché no va a tener el problema de la línea de caché porque al final estamos hablando de comparar esto a esto y obviando el caso de que aquí tenemos punteros que puede ser un poquito más sí, a mí me gusta poner el just say no como con la droga está un poco por chinchar que obviamente llegaremos al punto 7 pero antes quiero poner un ejemplito de otra cosa que he visto bien el trabajo este es para hablar un poco del concepto de arriba que ahora lo explicaré un poquito lo del array of structs versus structs of arrays no sé si lo había escuchado antes pero básicamente yo me encontré esto en el código de producción decir vale tenemos una celda que va a tener una check in box una muestra y mucha información y tenemos un vector de celdas porque tenemos que comprobar luego en otra función para cada punto o sea el point 3D para cada punto si activa ese bloque que eso es algo muy rápido de calcular y si lo pasa ese test ahora haremos test más costoso o sea que puede haber falsos positivos también entonces si uno pone el layout en memoria podría ser simplificando mucho tal que así imaginaos que la check in box ocupa dos cajitas la muestra ocupa tres y ahí tenemos nuestro vector todo alineado etcétera esto era bastante lento también porque al final que pasa aquí si pensamos un poquito está todo el rato comprobando esto todo el rato comprobando si un punto está en una check in box y si no está comprobado el siguiente entonces si este fuera los datos cada dos cajitas tenemos un fallo de caché o sea a lo mejor si la caché de nivel 2 solo tiene dos líneas o sea aquí no damos cuenta los problemas que podemos tener por no tener los datos compactos entonces la solución tonta de esto sería nos creamos un vector que solo tenga los bloques que respete el índice o sea podemos correlacionar por el mismo índice los otros elementos y por tanto nuestro for cambia o sea aquí el algoritmo no está cambiando lo único que cambia es la estructura de datos de esta forma cuando estamos comprobando luego en nuestro bucle los bounding blocks como se llame ahora no me acuerdo el check in box al final si solo pocos de ellos van a ser positivos y tenemos muchos más que los que ahí aparecen será mucho más rápido comprobar mucho y con esto hubo como un al final esta función se ejecutaba muchas veces para muchísimos puntos en el espacio y al final esto fue como un 40% de performance de toda la aplicación o sea básicamente estaba mucho tiempo pero estaba perdiendo el tiempo tardando mucho en hacer algo que podía hacer más rápido y esto se apoya en la idea de las caché que hablábamos antes también un poco de los punteros pero bueno por tanto el rendimiento se coge con las estructuras de datos que va a ser reducir el tiempo que necesita tu programa vuestro programa para hacer un trabajo y aquí yo hablaría de esto de tratar a veces mejor resolver un problema que tratar de resolverlos todos a la vez y para esto o sea yo como detecté esto de aquí la función de antes me puse a a imprimir por pantalla la de veces que entraba en este if y las veces que no entraba en este if con un 1 y un 0 y tenía un documento de 1 y 0 y lo comprimí con el con un WinFit con el WinRAR y se pudo comprimir mucho al final esta es una forma barata de comprobar la entropía de algo si se puede comprimir mucho con cualquier algoritmo de compresión es que estás perdiendo tontamente esfuerzo y ahora el punto que me gusta es el de conocer el problema y el de conocer mi problema que muchas veces no es solo el problema que tenemos que resolver sino el problema que tenemos por el que estamos haciendo las cosas mal entonces para esto tratar de no resolver lo que no tenemos que resolver que aquí está de nuevo la tira de esta gente pero aquí sobre todo yo diría de lo de usar el sentido común que aquí es la diferencia entre conocimiento y sabiduría que aquí voy a contar un chiste que no lo he contado antes aquí he hablado muchas cosas que hay que conocer que hay que saber y todo el día de hoy hemos aprendido un montón de cosas que tenemos que conocer pero por ejemplo el tomate es una fruta eso lo conocemos es información que tenemos la sabiduría es no ponerlo en una ensalada de fruta chiste malo lo siento pero la diferencia entre conocimiento y sabiduría que no es que todo lo que conocemos hay que usarlo se hablaba antes de Lenny que a lo mejor es algo nuevo quiero usarlo a lo mejor no la sabiduría es más importante que el conocimiento otra cosa importante que este señor lo conocéis seguro es la de no preoptimizar hay cosas que hasta que no las midas yo he hablado un montón de cosas de esto puede ser más rápido si hace esto no es que ahora vayáis a vuestro código y todos sean vectores y quitáis todas las listas y pongáis vectores primero es ver que es lento hay que tomar medidas hay que ver la entropía de los datos también está la regla del 20-80 que casi siempre el 20% del código está siendo ejecutado el 80% del tiempo lo mismo que entonces aquí he puesto la animación para que sea muy clarito que no hay que prooptimizar aunque es muy tentador yo antes cuando estudia decía es que más más X es mejor que X más más cuando lo pongan en un bucle for sí pero no hay que prooptimizar tontamente en muchos casos y lo último es darnos cuenta que sabemos lo que sabemos y que hay que venir a cosas así hay que ver videos de la CppCon tratar de no solo ver charlas sino tratar de proponeros para el año que viene vosotros a dar una charlita porque así es como se aprende y al final uno aprende más tratando de explicar lo poquito que puede aprender y acabando ya esto sería el resumen un poquito de lo que me apetecía contar que básicamente sí conocer de la CPU que son muy rápidos la memoria que suele ser muy lenta y que casi siempre se está esperando la memoria los números que yo creo que merece la pena mirarse qué tamaño tienen los tipos que estáis usando en vuestra plataforma si tenéis una en concreto la herramienta algoritmos estos tres datos y sobre todo el sentido común que es muy divertido decir tenéis que odiar Java o tenéis que odiar las listas enlazadas pero el sentido común es más importante y ya está esto es un poquito de todo ¿hay alguna pregunta o tomate que me quieras tirar a mí o lo que sé? ¿Tenéis preguntas? ¿No? Cuando grabemos esta charla yo me la voy a guardar para las charlas que les pongo en la página web a mis estudiantes de arquitectura de computadores porque esto es bastante relevante sobre todo la primera parte es bastante relevante y es verdad que las máquinas teóricas desgraciadamente no existen ni existe la memoria infinita ni existe el tiempo de proceso nulo bueno pues si no hay ninguna pregunta muchas gracias Juanmi por tus contribuciones hoy y a todos vosotros pues muchas gracias por aguantar aquí hasta el final hasta el último minuto espero que el día de hoy os haya sido de utilidad os espero el año que viene otra vez y de aquí al año que viene si se os ocurren ideas de cómo podemos mejorar esta jornada bueno mi email está por todas partes habéis recibido email mío me podéis escribir me podéis preguntar me podéis proponer ideas y cosas para que bueno pues sigamos teniendo todos los años este evento y una vez al año pues nos veamos y hablemos de lo que nos gusta y bueno y el resto del año también podemos hacer cosas aplausos 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 aplausos